Hola, ahora nos toca el diseño de esta pieza que está acá, que sería como una C más corta de tres perforaciones. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a abrir mi carpeta en juguete, acá tengo, ahí tengo moto, tenemos las dos piezas que hemos hecho, piezas de ocho perforaciones, ching metal C, letra C, esta es larga, por decirle algún nombre, de cinco perforaciones, entonces esta pieza la vamos a copiar acá mismo, en moto, creamos una copia, debería acá copiarse, la vamos a renombrar, entonces, como dije anteriormente, rename, vamos a cortar el tiempo de trabajo de tres perforaciones, entonces, ahí hice un cambio de nombre, lo vamos a hacer un refresh acá, a ver si se cambia, a ver, rename, ahí sí parece que se está cambiando, ok, obviamente son iguales, vamos a abrir una, primero vamos a cambiar el color, letra A, la vamos a colocar, ubicar con un color verde plástico ahí, y tenemos que cortar esta parte que está de más, porque mantiene la misma distancia, entonces, lo primero, acá está como modelo, se fijan, aquí tiene que estar en chip metal, ahora sí, lo vamos a guardar, hacemos un save, ahí ya está cambiando nuevamente, se fijan, y tiene que tener tres perforaciones, y sacar lo que está de más, o la extensión que está de más, entonces, voy a cerrar esto, vamos a cerrarlo, vamos a crear un unfold, ahí, ok, vamos a mover esto, vamos a crear un sketch, vamos a hacer una circunferencia, ahí, esa circunferencia, perdón, la vamos a cortar, lo que está de más, vamos a extruir, entonces, esto, lo tenemos que sacar, ok, y después creamos nuevamente un sketch acá, otra circunferencia, al centro, que sea tangencial, letra T, vamos a cortar lo que está de más, extruimos, acá tiene que ser una extrusión con corte, ok, ahí tenemos nuestra C, entre comillas, corta, en reform, se fijan, no tenemos que hacer nada más, grabamos, ok, nos vamos a nuestro panel, y ahí estaría nuestra C, en formato más pequeño, y eso sería todo, se fijan, nos vemos en una próxima, adiós,